Buenas a todos, bienvenidos a esta tercera clase del curso de planificación básica en hilandofino.net En esta tercera clase vamos a hablar de las unidades de planificación En la clase anterior, recordad, en la clase 2, estuvimos hablando de los tipos de planificación que podíamos encontrar o que podíamos formular, ¿no? Tenemos la planificación clásica de Matejev y luego la planificación contemporánea o el mesociclo ATR de Isurin, ¿vale? En esta clase vamos a hablar de las unidades de planificación, es decir, aquellas estructuras que forman parte de cualquier tipo de planificación independientemente que sea clásica o contemporánea Son estructuras de menor tamaño que una planificación completa y que nos van a dar un cierto rigor y una cierta estructuración, nunca mejor dicho, a nuestra planificación para ir concretando cada vez más el trabajo Vamos a ver cada una de ellas de forma muy puntilla porque posteriormente en las siguientes clases vamos a entrar más de lleno en cada una de estas estructuras Seguro que os sonarán, lo vamos a ver en el siguiente diapo Son estas, el macrociclo, mesociclo, microciclo y la sesión de entrenamiento Estoy seguro que os suenan prácticamente a todos, por lo menos la sesión de entrenamiento os tiene que sonar, ¿no? Bueno, ¿qué son? Pues vamos a definirlo Son estructuras temporales con un tamaño determinado que se van subdividiendo a su vez en otras de menor tamaño concretando cada vez más el trabajo que hay que realizar Bueno, de esta definición, que no es de ningún autor, me la he inventado yo en base a lo que pienso que son estas estructuras Hablamos de que son estructuras temporales con un cierto tamaño, ¿no? Por ejemplo, el macrociclo englobará una parte muy grande de nuestra temporada El mesociclo será de menor tamaño que el macrociclo puesto que una característica de estas estructuras temporales es que cada una de ellas va dentro de la anterior es decir, la sesión, un grupo de sesiones constituyen un microciclo un conjunto de microciclos constituyen un mesociclo y un grupo de mesociclos van a constituir el macrociclo completo, ¿vale? Entonces, claro, son estructuras temporales que se van subdividiendo para ir concretando cada vez más el trabajo Es decir, cada una de ellas va a tener una idea que va a ser la consecución de unos determinados objetivos, ¿vale? Que tenemos que definir previamente y lo que vamos a hacer con la planificación es ir estructurando el trabajo de tal forma que vayamos concretando los contenidos que nos interesen sea el deporte que sea o sea la planificación que sea Cada uno tendrá unos objetivos diferentes que eso ya es motivo de otro curso más específico sobre un tipo de planificación u otro, ¿vale? Ahora simplemente queremos poner un poco de contexto al asunto Yo sé que estos temas son temas teóricos ya lo vengo diciendo en los temas anteriores también, en los cursos anteriores Son temas un poco teóricos un poco que no tienen a lo mejor una aplicación práctica directa que vosotros podáis directamente aplicarlos pero yo creo que son temas que nos van a dar cierto contexto y cierto aprendizaje muy general que posteriormente vaya a poder utilizar Entonces, los considero de vital importancia Poco a poco iremos ya enfatizando más los cursos hacia contenido mucho más concreto mucho más específico mucho más aplicable, ¿vale? Espero que sepáis entender eso Bueno, hablando de unidad de planificación he puesto dos ejemplos una planificación clásica y una planificación contemporánea A ver, no son ejemplos concretos, ¿vale? Un ejemplo concreto sería, por ejemplo, este Esto sería una planificación ya detallada una planificación de tipo clásico más bien ya concreta y una planificación hacia un objetivo real, ¿vale? Unos 10 kilómetros en asfalto Estos son, es un esquema, ¿vale? Un esquema no tiene un poco mucho sentido está hecho sin pensarlo sin estructuración ninguna sin contar el número de semanas sin ver cuántas semanas hay en el periodo competitivo sin ver dónde están las competiciones en fin, no está pensado al igual que este ¿Vale? Que este otro esquema Simplemente yo que con estos dos con estos dos esquemas de planificación clásica y de planificación contemporánea pues lo que quiero es que os hagáis una idea general de cómo se estructuran las diferentes unidades de planificación dentro de una planificación completa Empezamos desde arriba hacia abajo Bueno, en esta planificación clásica como os dais cuenta tenemos dos competiciones una competición en rojo que sea la competición principal que está al final del macrociclo del periodo de entrenamiento y una competición secundaria Ya hablamos en la clase 2 que la planificación clásica uno de sus grandes problemas es que no permite tener muchos picos de forma al cabo del año Teniendo en cuenta que aquí tendríamos a lo mejor unas, pues tenemos 7 mesociclos por 4 o 5 semanas pues tenemos unas 35 semanas entre 30 y 35 semanas de entrenamiento y competimos dos veces ¿Vale? En este ejemplo teórico de cómo sería una planificación clásica Realmente son pocas competiciones ¿Por qué? Porque este periodo este periodo no esta forma de planificar nos permite estar en forma pocos momentos del año ¿Vale? Ya lo hablamos en la clase anterior Entonces esto sería prácticamente una temporada completa incluso a lo mejor sería gran parte de una temporada y luego podríamos hacer otro pequeño macrociclo para una segunda parte de la temporada pero como norma general solo vamos a tener un macrociclo de entrenamiento dos y en casos muy excepcionales tres pero vamos para que sea una planificación clásica como tiene como tiene que ser y de forma siguiendo la teoría ¿No? Pues tendríamos un pico de forma o como mucho no Aquí tenemos el macrociclo que podemos definirlo como la temporada completa ¿No? Luego tenemos los periodos que tendríamos un periodo preparatorio y un periodo competitivo Yo aquí no he hablado de periodos ¿Vale? Ni de fase de entrenamiento Aquí he hablado de macrociclo de mesociclo de microciclo y de sesión puesto que son las nomenclaturas y las unidades más habituales Luego los periodos y las fases Esto es concreto de la planificación clásica Por eso lo he metido pero que sepáis que de los macrociclos pasaríamos a los mesociclos ¿Vale? Esto si queréis lo utilizáis sino no De hecho yo aquí por ejemplo yo no utilizo Bueno, sí esto sí que se utiliza la fase fase general fase específica y luego los mesociclos ¿Vale? Ahora lo vamos a ver más concretamente con el ejemplo del 10K que es más específico y es más más ilustrativo que esto Bueno Dentro del macrociclo tendríamos dos periodos el periodo preparatorio y el periodo competitivo Dentro del periodo preparatorio tendríamos dos fases La fase general que haríamos un entrenamiento de tipo general ¿No? muy multilateral y luego la fase específica que es donde ya enfatizamos más el trabajo teniendo en cuenta la competición principal ¿No? La competición principal es la que nos va a dar esa especificidad del trabajo que el trabajo se parezca a la competición o no y la fase general pues el trabajo será pues mucho más multilateral más diferente a lo que nos vamos a encontrar en competición Luego dentro de las fases y de los periodos pues vamos a encontrar los mesociclos de entrenamiento Los mesociclos están aquí ¿Vale? Tenemos siete mesociclos tres de ellos son generales lo podemos llamar mesociclo general uno mesociclo general dos mesociclo general tres y luego mesociclo específico uno en fin no sé eso en las nomenclaturas es lo de menos podéis llamarlos como de la gana simplemente tenéis que tener en cuenta pues que cada fase conlleva dentro una serie de mesociclos que en este caso son tres pueden ser cuatro pueden ser dos pues depende y que cada mesociclo va a cumplir un objetivo al igual que aquí hay un objetivo de entrenamiento aquí hay otro objetivo de entrenamiento y aquí habrá otro objetivo mucho más general pues cada mesociclo de entrenamiento tendrá un objetivo pues por ejemplo aquí este mesociclo primero pues podría ser un mesociclo de tres semanas aquí he metido cinco si os dais cuenta esto está hecho un poco de andar por casa simplemente para que tengáis una idea general y os quedéis con eso no contéis las semanas no contéis el número de microciclos dentro de de cada una de estas unidades porque no está hecho con sentido simplemente está hecho pues para para que lo veáis de forma esquemática ¿no? pues dentro de este mesociclo mejor lo vamos a ver aquí dentro de este mesociclo por ejemplo de base uno pues vamos a tener una serie de objetivos aquí tenemos unos contenidos a trabajar adaptación al plan y nomenclatura aumento progresivo del volumen inicio del trabajo de fuerza a final del mesociclo inicio del trabajo ¿vale? pues tenemos aquí una serie de contenidos que a la vez podríamos decir no son los objetivos en sí porque los contenidos son los medios para alcanzar los objetivos pero sí que aquí el objetivo pues si esto lo pasamos a infinitivo ¿no? pues adaptarse al plan aumentar el volumen trabajar trabajar fuerza iniciar trabajo en zona dos pues al final sí que lo podemos llevar a a objetivos ¿vale? aunque aquí también podremos ver los objetivos cuáles son en forma de zonas pues aquí trabajo de zona uno trabajo de zona dos esta semana antes de descanso pues no se trabaja zona dos ¿vale? en cualquier caso cada mesociclo de base uno de base dos ¿vale? mesociclo general uno mesociclo general dos como queréis llamarlo va a tener una serie de objetivos que son los que se quieren cumplir y a su vez esos objetivos nos van a ayudar a conseguir los objetivos del periodo en concreto ¿vale? que de forma más general que yo aquí no lo he puesto pero que se deben de sobreentender ¿vale? que estos objetivos van a cumplir esto no tiene sentido que los objetivos que tengamos aquí vayan a cumplir los objetivos de esta fase de la fase específica ¿vale? bueno y ya una vez que hemos hablado de los mesociclos que ya os digo posteriormente vamos a hablar de forma más concreta de ello hablaremos de los microciclos los microciclos los podemos asemejar a las semanas de entrenamiento estos serían los meses y estos serían las semanas aunque no es así ¿vale? luego un mesociclo puede englobar dos meses tres meses incluso tres meses no perdón un mes o un mes y medio por ejemplo y seis semanas en fin esto depende ya de cómo se organice o de cómo lo lo queréis organizar los microciclos pues de forma común se asemejan a las semanas de entrenamiento por filosofía y por hábitos de vida pues un microciclo conlleva siete días de entrenamiento ¿vale? para hacerlo para hacer una estructura ondulatoria para hacer una estructura que todo el mundo la entiende que todo el mundo la pueda adaptar a su ritmo de vida pues cada uno de estos barrotes pues sería una semana de entrenamiento ¿vale? a su vez como he dicho antes estos microciclos tendrán una serie de una serie de contenidos y de objetivos que irán a cumplir los contenidos y los objetivos de estos periodos más superiores y por último tenemos las sesiones de entrenamiento ¿vale? que son el día a día una sesión de entrenamiento diaria dos sesiones de entrenamiento diaria tres sesiones de entrenamiento diaria ¿vale? lo que sea pues eso nos va a llevar a cumplir los objetivos semanales y los objetivos del mesociclo evidentemente todo va encadenado ¿vale? no tiene sentido que si aquí queremos trabajar queremos hacer una adaptación general que nos pongamos a hacer no sé serie de miles aquí pues no carece de sentido o que compitamos aquí ¿vale? precisamente hoy tenía una bueno hoy esto lo podéis escuchar dentro de tres años y a lo mejor hoy no es hoy pero bueno tenía un debate con un deportista por correo electrónico porque estábamos empezando una fase general y quería competir con dos semanas de entrenamiento con tres y quería además hacer su mejor tiempo en una prueba de 10K digo yo le decía que no que no puede ser así que podemos competir que nadie se mueve por competir aquí pero que nuestro objetivo y nuestro pico de forma estará más adelante ¿vale? pues a eso me refiero con que los objetivos de las sesiones de entrenamiento de los microciclos deben de cumplir los objetivos del mesociclo vale esto es básicamente lo anterior pero teniendo en cuenta otro tipo de planificación que sería la planificación contemporánea la diferencia entre esta y esta radica básicamente en que aquí bueno en este recordad que las cargas eran las cargas de entrenamiento y los contenidos se situaban de forma simultánea en los periodos y en estos modelos de planificación contemporáneos se van sucediendo en el tiempo los contenidos de tal forma que aquí se trabaja una cosa de forma más aislada aquí se trabaja otra lo veremos en el futuro ¿vale? todo esto me gustaría extenderme me gustaría hacerlo muy aplicable para que cada uno pueda coger una planificación de las que nosotros o de las que yo haga aquí y las podréis aplicar en vuestro plan de entrenamiento con pequeñas adaptaciones que me gustaría también pues mostraros cómo hacerlas entonces vamos a hablar un poquitín de esta planificación contemporánea de la temporada ¿no? tenemos la temporada completa de entrenamiento que se podría asemejar al macro ciclo en este caso en vez de un macro ciclo tendríamos cuatro ¿no? como os des cuenta tenemos muchas más posibilidades de competir puesto que el trabajo se acelera mucho más ¿vale? es como pisar el acelerador ¿no? aquí empezamos la temporada muy poquito a poco ¿vale? subiendo poco a poco el volumen una vez que hemos conseguido mucho volumen pues lo bajamos y aumentamos la intensidad ¿vale? y aquí ya pues podemos competir con cierta garantía en este caso no en este caso lo que hacemos es acelerar por eso estas planificaciones son para gente pues más experimentada y más que está más tiempo en el deporte con más capacidad de recuperación y de padecer ¿no? como se suele decir pues tenemos las mismas las mismas estructuras las mismas unidades temporales de planificación tenemos una temporada tenemos un macrociclo tenemos los mesociclos que en este caso serían los ATR que sería acumulación transformación y realización ¿vale? y luego dentro de cada mesociclo ATR el A, la T o la R pues tenemos sus semanas de entrenamiento que son los microciclos y luego las sesiones de entrenamiento que engloban cada una de estas de estos microciclos por lo que hemos hablado anteriormente y tampoco voy a estrenar otra vez con esto porque no quiero no quiero resultar pesado ni repetitivo como os dais cuenta las competiciones secundarias pues las situamos preferiblemente en los periodos de transformación ¿vale? aquí buscamos la especificidad y especialización ya del entrenamiento buscamos algunas competiciones donde probar cosas donde realizar entrenamientos de calidad donde ver cómo estamos donde probar algún tipo de material no sé pues yo he puesto aquí dos por poner dos ¿vale? esto no quiere decir que aquí hay que hacer una aquí hay que hacer dos y aquí hay que hacer otras dos ¿vale? esto lo he puesto yo de forma totalmente aleatoria una cosa que es interesante porque yo aquí no lo he plasmado porque yo lo único que he hecho ha sido aquí copiar hacer uno y he copiado los cuatro y le he cambiado el nombre ¿vale? para hacerlo rápido y no calentarme la cabeza con esto puesto que tampoco tiene mayor sentido es que una característica de este tipo de planificaciones que aquí por ejemplo en los periodos de acumulación los mesociclos de acumulación de los primeros macrociclos de la temporada pues pueden ser más largos por ejemplo esta de acumulación podría tener a lo mejor seis semanas con algún periodo de descanso entremedia y demás ¿vale? mientras que este podría tener cinco u otras seis y este quizá tenga tres o cuatro ¿vale? porque el periodo de transformación va a ser más largo y a lo mejor este también va a ser más largo o este más corto y realización más largo ¿vale? es decir que estas estructuras no tienen por qué ser totalmente iguales en cada macrociclo durante toda la temporada en la repetición de los diferentes macrociclos ¿vale? sino que la duración de las estructuras de los mesociclos pueden ir variando en función de los objetivos que queramos conseguir que queramos alcanzar ¿vale? yo creo que esa idea se entiende ¿no? vale pues esto es todo lo que quería comentaros de las unidades de planificación hemos hablado de forma muy general de ellas y en la siguiente clase en la clase cuatro nos vamos a centrar en el macrociclo y en el mesociclo de entrenamiento principalmente en el mesociclo donde vamos a ver los diferentes mesociclos de entrenamiento y los objetivos que podemos conseguir dentro o que debemos de perseguir dentro de cada uno de ellos para deportes de resistencia en función del tipo de planificación pues que queramos ir utilizando ¿vale? entonces no os la perdéis nos vemos en la clase cuatro hasta entonces ¡Adiós!